Verán, ustedes dos son los ideales para aplicarles el nuevo invento del profesor Bacterio. Aquí tengo, Súper, la reversicina. ¡Tachán! ¿Y eso pa' qué es? Para dar la vuelta a la tortilla. Un jeringazo de esta maravilla puede volver a dos ineptos como ustedes en los elementos más listos de toda la tabla periódica. ¿Me se arremangan? ¡Arremate, chute, la calva, que le vamos a reversicar el cerebro! ¿Puedes saber qué demonios están haciendo? ¡Súper! ¡Sin amor! ¡Es un momento, Súper! ¡Vamos a convertir a esta gallinacea en el increíble Hull! ¿Bacterio? ¡Ruby! ¡Es tronchabulas!